Inaugurada el 15 de noviembre de 1999 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana es una de las principales instituciones educacionales de Cuba, cuyo proyecto pedagógico-científico beneficia a estudiantes de 105 países y todos los continentes que no cuentan con los recursos económicos para su formación pre-profesional. LELAN es un proyecto altruista, es un proyecto que nace del pensamiento de Fidel y que nace precisamente en esa idea grandiosa de este gran hombre cuando los huracanes Yorimis azotan a Centroamérica y el Caribe y que surge el programa integral de salud cuando se mandan brigadas a Guatemala, a Honduras, a Haití, a Nicaragua. El comandante que siempre era un hombre que no se quedaba de alguna manera en una idea estática se pone a pensar que esa no era la solución, que la solución en ese momento para ayudar a los pueblos era mandar médicos cubanos. Pero qué bonito sería que esos pueblos tuvieran sus propios médicos y que esas comunidades que no tenían la oportunidad de vida, no podía ser posible que tuvieran médicos, pudieran formarlos. Gracias al proyecto de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz, que liderara por muchos años el reverendo Lucius Walker, se han graduado en este centro 209 norteamericanos y actualmente cursan estudios aquí 42 educandos de ese país, jóvenes que residen en comunidades desfavorecidas y barrios marginales de ese país, cuyo gobierno mantiene sobre la mayor de las Antillas un embargo económico, financiero y comercial que ya archiva seis décadas de existencia. De esta institución formativa del Ministerio de Salud Pública de Cuba, han egresado hasta la fecha más de 30.000 estudiantes de 119 naciones, cuya formación como médicos generales integrales y especialistas no requiere de pago alguno, como establece el sistema de becas en Cuba. Y comparten con nosotros lo bueno, lo que tenemos, lo que no tenemos, y las dificultades, lo que el día a día del cubano, y así se forman. De igual forma, en la ELAN, los estudiantes aprenden a confraternizar con jóvenes de otras etnias y culturas, al tiempo que adquieren valores como la humanidad, ética y solidaridad para con la población, poniendo en primer lugar al ser humano, y no a los beneficios económicos y personales que puede generar la práctica de su profesión. El joven que se graduó en el ELAN es un joven diferente, y siempre lo decimos con mucho cuidado, no vamos a hablar de mejor, pero sí de un joven diferente, de un joven con conceptos humanistas, con conceptos de solidaridad, de un joven que aprende a vivir desde la cultura cubana y desde el pueblo cubano, y que vive con nuestro pueblo nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras victorias. Tras regresar del centro y después de seis años de carrera en igualdad de condiciones que sus homólogos cubanos, los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana regresan a sus países para curar, aliviar dolencias, salvar vidas, dar amor y echar su suerte con los pobres de la tierra. Reportó Carlos Manuel Gallardo